Se nos viene un gran partido amigos, el león recibirá a los bravos de Juárez por la fecha 17 de la apertura 2023, hoy domingo 12 de noviembre. En este video te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, los canales de televisión o por vía streaming también, así como la hora de este gran choque, así que no hay excusa para perdértelo. Este es uno de esos partidos clave para definir lo que será la liguilla, veamos por qué. Ambos equipos vienen de perder por la fecha 16, el león buscaba meterse entre los 6 primeros y pasar de frente a la etapa final del torneo, aún puede hacerlo si gana este encuentro, pero tiene que esperar algunos resultados, sin embargo si pierde, podría quedar fuera de todo. Por otro lado, los bravos de Juárez quieren meterse en el play-in, para eso necesitan ganar sí o sí y también esperar a que se den algunos resultados. Como ven amigos, lo que se viene es un partido de muchas emociones. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran choque? Teniendo claro los horarios, ¿por dónde podremos ver este partidazo? Este emocionante encuentro será transmitido por Fox Sports y Claro Video, asimismo VIX es la opción que tiene el aficionado para verlo por streaming. Así que ya lo saben amigos, no hay excusa para perderte este gran choque, el encuentro entre León y Juárez promete ser un partidazo. Déjame saber en los comentarios a qué equipo vas a apoyar y desde qué país o ciudad nos escribes. No te olvides suscribirte para más contenido y muchas gracias por sintonizarnos.